El día sábado de la noche sufrimos un robo en casa, así que bueno, lamentablemente nosotros con mi familia nos vinimos de Córdoba hace tres años, porque allá habíamos también sufrido de violencia y de asaltos y buscando un lugar más tranquilo y bueno, hoy nos encontramos teniendo que vivir de nuevo una situación así. La verdad que, bueno, nunca pensamos que podíamos atravesar una situación así, pero bueno, lamentablemente la situación de violencia, de inseguridad está creciendo en todos lados y Belville no es la excepción. Salimos a cenar acá a un bar del barrio temprano, eran las 9 menos cuarto y estábamos esperando que nos sirvan el pedido de la cena y yo me volví a casa, sé que no han pasado más de 10, 15 minutos y cuando ingresé a casa para buscar un abrigo, me encontré con mi casa toda revuelta, tenía, bueno, todas las cosas en el piso y cuando vi el desorden, salí corriendo, pedí ayuda a los vecinos y ahí llamamos a la policía, junto con el vecino ingresamos al hogar y ya no había nadie, no sabemos si estaban cuando yo ingresé a mi casa o no, no sé si ya se habían retirado. Nos llevaron algunas pertenencias, dinero, pero bueno, gracias a Dios no estábamos nosotros, no estaban mis hijos, que en realidad lo que a uno más le preocupa de eso tiene que ver, bueno, con los efectos emocionales, que además de los materiales, también los daños que tienen para los chicos en esta cuestión de perder esa sensación de seguridad en tu casa, volver a dormir tranquilo, volver a salir a la noche y llegar a tu casa después de cenar y no tener la sensación de que vas a encontrar todo revuelto, bueno, como que eso ha sido, es lo más difícil ahora de pasar. Gracias.